Una luna y Sevilla, asesores patrimoniales, agradeciéndote que te hayas dado una vueltecita por aquí, estés en nuestros estudios. ¿Cómo empieza la semana, José? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes. Pues fenomenal. Los lunes a mí es que me encantan. Nomás te doy un poco más de bajada. Ahí ya se empieza a torcer. Sí, pero como casi mi semana empieza los domingos a la tarde a estudiar y demás, con lo cual, pues al 100%. Ayer te tocó estudiar un poquito, ¿no?, los momentos del mercado últimos días, en los que hemos visto un poquito más de dosis de riesgo geoestratégico, ¿no?, por ahí incremento de prima. También esa aceptación de tipos de interés menos bajos, sobre todo la Reserva Federal, saldos en activos de riesgo que no están siendo nada malos. Hoy veíamos a los índices de referencia americana renovando máximos históricos. En el caso de S&P 500, también Dow Jones de industriales, evolución bastante digna, un poquito de más lateralidad en los movimientos de índices europeos y esas satires de los bonos estrechándose. Estaba yo abriendo el gráfico del 10 años americano. Bueno, 4,28 ha tocado hoy, cuando lo teníamos hace un par de semanas, en el 4,46%. Y el dólar, hoy que coge un poquito más de respiro el euro, pues la moneda, la divisa estadounidense ahí fortaleciéndose. Que si el Trump trade, la gasolina que pueda seguir teniendo, o si ya se ve por ahí algo más de alivio y cediendo esa narrativa, esa retórica, pero fundamentales en los mercados, pese a la debilidad en Europa. Hoy hemos visto de nuevo muchos anuncios de despidos por parte del gigante siderúrgico alemán, Thyssen Group, más de 10.000 trabajadores de recortes de plantilla. Europa sufriendo un poquito más fundamentos al mercado, ¿cómo los ves, José? Bueno, vamos por partes. Nosotros, como lo vemos, es la inercia ahora mismo que hay en los mercados, en los activos de riesgo, principalmente en el caso de Estados Unidos y muy concretamente en el caso de la renta variable, sigue siendo una inercia positiva. Lo apoya, fundamentalmente, el crecimiento económico en Estados Unidos, lo apoya, por supuesto, el crecimiento en el beneficio, en el BPA, en los beneficios por acciones de muchas de las compañías que integran los principales índices, lo apoya en la enorme liquidez que sigue habiendo en el sistema financiero y, por supuesto, lo apoya en el contexto de tipos de interés algo más bajos. Es donde está una de las claves de ruido, que es la intensidad mayor o menor con la que la Reserva Federal Norteamericana pueda bajar tipos de interés. Y esta semana es muy importante, puesto que todas las semanas lo son. Pero esta semana es muy importante, como bien apuntas, porque no solo vamos a conocer el dato del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos, sino que conoceremos una de las medidas que más gusta a la Reserva Federal Norteamericana, que precisamente es el deflactor de consumo. Como hasta ahora está manteniendo una tendencia ligeramente al alza, probablemente por ahí van a ir, pero si se mantiene todavía contenido y cumple más o menos el guión que se espera por las principales casas de análisis, pues no sería del todo un jarro de agua fría sobre el devenir futuro de los tipos de interés de referencia por parte de la Reserva Federal. Quizás, a lo mejor, ahora mismo el porcentaje que se espera de bajada de tipo de interés para el mes de diciembre está en torno al 50%, si el dato no es, si sigue en línea, puede que la Reserva Federal pueda bajar tipos otro cuarto de punto, si no, pues tendríamos que esperarnos al próximo ejercicio. Pero, de momento, la inercia es muy positiva o es positiva para la parte de la renta variable norteamericana y, además, está dando una situación que ya nosotros vaticinábamos, que los que habían empujado a los índices al alza, las grandes compañeras tecnológicas, seguramente lo harían bien y de ahí la mayoría, si no los siete magníficos o las siete magníficas, algunas de las mismas siguen teniendo un comportamiento positivo, pero sí iban a sumar otros valores que hasta ahora iban algo más tapados. Y, concretamente, las empresas de pequeña y mediana capitalización, y lo hemos visto como el comportamiento del RAS en el 2000, ha sido la pasada semana subiendo en torno a un 4 o algo más de un 4%, con lo cual el guión se está cumpliendo en esa línea, sobre todo para la renta variable norteamericana. También, en el caso de la deuda corporativa europea, los balances de la mayor parte de las empresas europeas es bastante sólido, en paralelo, aunque el crecimiento es muy endémico ahora mismo en Europa, pero al menos hay crecimiento, se generan ingresos y beneficios por muchas empresas, eso puede afectar a la renta variable, y es normal que pueda haber ese gap o esa divergencia, si no total, pero sí de comportamiento relativo algo peor de la bolsa europea respecto a la norteamericana, y más y menos con el temor de si puede haber o no aranceles adicionales a los que ya hay para muchas compañías europeas que exportan a Estados Unidos, pero yo creo que el mal de Europa no está en Estados Unidos, el mal de Europa es Europa, yo creo que es el mal que tenemos en este caso en el conjunto de la eurozona, y hay algunos países que además en ese sentido se lleva la palma, y seguramente que Alemania y Francia van a estar en la quiniela, de los países que peor comportamiento relativo hay dentro del conjunto de la Europa, del euro, y en ese sentido, bueno, pues es normal que si la renta variable ande más ranqueante, la parte de renta fija, precisamente por esa solidez, unido con la probabilidad de que el Banco Centro Europeo tenga que actuar con más intensidad en los movimientos de bajada de tipo de interés, a tenor de los datos que hemos visto recientemente, y que probablemente se confirmen con los datos de inflación de esta semana también en la eurozona, pero hemos visto los datos de PMI, tanto de manufacturero como de servicio, como han sido peores de lo que se habían esperado, es preocupante la parte manufacturera, pero todavía es más preocupante la parte de servicios, que hasta ahora pues están un poco conteniendo que el PMI compuesto no entrara en territorio negativo, en territorio de contracción, pero hemos visto países de la eurozona donde la parte de servicio ya está por debajo de 50, En ese sentido, yo creo que es un argumento más, al menos desde nuestro punto de vista, que da alas a que el Banco Centro Europeo pueda bajar más los tipos de interés, y eso evidentemente viene muy bien como costes de financiación menores para muchas empresas, y viene bien para las compañías en este sentido, sobre todo las emisoras de deuda, y que están en mejor posición, tanto en la parte de investment grade como en la parte de high yield, sobre todo en el W, sería el mejor del rating dentro del mundo de high yield. Y luego está el resto del mundo, donde todo el mundo estamos esperando el bazooka de China, a ver cómo se concreta, y eso tiene sus efectos evidentemente sobre muchas economías emergentes, pero creo que el terreno de juego, o el partido mejor dicho, se está jugando mucho más en el terreno de juego, en este caso en Estados Unidos, y por eso digo que la clave en esta semana es tanto los datos de crecimiento como el dato de deflato. Estímulos a la orden del día. Semana pasada en Canadá iban a dar 250 dólares a rentas inferiores a los 150.000. Buenas noticias hoy desde Japón. En cuanto a estímulos, el gobierno ha aprobado ese plan por 250.000 millones, eso supone un 6% del PIB, punto más destacado, lo hablábamos antes de la propuesta, es de carácter fiscal, eleva el umbral mínimo de tributación. En Europa, ya lo has comentado, ese pesimismo no es nada nuevo, el diferencial de perspectivas económicas entre Estados Unidos y Europa, pues alcanzando niveles no nuevos tras la elección de Donald Trump, incluso antes de la posible aplicación de aranceles, la moral europea ya estaba a media. Esta solución probablemente no esté del todo en manos del Banco Central Europeo, sino de los políticos, y están las cosas como están en Francia y en Alemania. La fase del mercado alcista, el fin de la misma, ¿qué nos lo puede decir mejor? Que veamos deterioro de los fundamentos económicos, que puede ser el caso, de los empresariales. Veremos, porque mencionabas los datos de actividad, de sentimiento PMI de la semana pasada, transmisión desde la industria al sector terciario, ¿eso lo puede dejar entrever el fin de esa fase de mercado alcista que ya dura años? ¿O toda esta preferencia que se está viendo por los inversores, por activos de más riesgo, por Bitcoin y compañía? Quitando de la ecuación la parte de los criptoactivos, que yo creo que la correlación del comportamiento de los mismos está muy ligada también al apetito a riesgo, y sobre todo a la parte de la tecnología, no es un activo refugio, desde mi punto de vista. Alguien dirá, bueno, pues es un activo refugio frente al estar controlados por los estados y viendo el enorme endeudamiento público que hay en uno y otro lado del Atlántico, o las dudas que puede haber sobre las de monedas fiat, etcétera, etcétera. Yo veo otro tipo de activos como verdaderos activos refugios. Uno puede ser el dólar, otro puede ser el oro, más que lo que son el Bitcoin, el Ethereum, etcétera, etcétera. En el resto que me acabas de comentar, yo no tengo miedo al mercado alcista que tenemos en estos momentos. Es decir, yo es que no me lo estoy cuestionando. Es decir, ¿hasta cuándo va a durar? Para mí la tendencia sigue siendo alcista y lo que trato es de aprovecharla. A través del asesoramiento que damos en Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. No me estoy planteando que esto, en función hasta donde han llegado los índices, que la fiesta se haya acabado. Puede acabarse temporalmente por incremento de volatilidad como consecuencia de la política o de la geopolítica. Pero estamos viendo cómo, mientras se mantenga el buen tono en los datos de crecimiento económico, mientras se mantenga el buen tono en el crecimiento de los beneficios por acción. Hemos visto en el caso de NVIDIA. Como bien dice un amigo, pues a lo mejor el alumno no ha sacado un 10, ha sacado un 9. Y ya alguien dice, anda, ya no saca tan buena nota. Bueno, no saca tan buena nota, pero ojo, pero es que sí que es un poco saliente. Claro, entonces puede haber unos días que pueda corregir, pero es que los resultados de NVIDIA y tantas otras compañías es que justifica el comportamiento que está teniendo en bolsa. Yo no sé si están para volar tanto o no, pero justifica. O al mar, también la semana pasada, en consumo. Y que luego hay otras compañías que a lo mejor no son las siete magníficas o las que a lo mejor están muy presentes en muchos fondos de inversión, de gestión activa o fondos indexados, que también se han ido sumando a la fiesta, no solo del comportamiento en bolsa, sino sobre todo del crecimiento del beneficio por acción. Y eso es importante, para mí es muy importante. Estamos en ese periodo, ya digo, de crecimiento de la economía, de la primera economía del mundo y a pesar del pobre crecimiento en Europa y a pesar de que el crecimiento en China está por debajo de su crecimiento neutral, que sería el deseado, a pesar de ello hay crecimiento económico a nivel global. Y aunque se pueda prever que el próximo año sea un crecimiento a nivel mundial muy similar al actual o ligeramente por debajo, a la espera de lo que pueda ocurrir, sobre todo en este caso en China, pero sigue habiendo crecimiento económico. En paralelo, estamos en un proceso desinflacionista. Oiga, pero es que todavía cuesta vencer la inflación subyacente. Bien, es cierto, pero nos alejamos de donde se situaba la inflación. Y eso permite que las políticas monetarias de los grandes bancos centrales sean menos restrictivas. Eso es muy bueno para los mercados financieros. En paralelo, tenemos, como digo, el crecimiento de los beneficios por acción y luego hay mucha liquidez, tanto por las políticas monetarias pero también por las políticas fiscales. Y en este sentido, yo creo que esos elementos, si a eso le sumamos además todo lo que implica en productividad la aplicación de inteligencia artificial generativa, que obviamente, claro, que supone una enorme inversión por parte de muchas empresas y que dará su fruto, pero ya estamos viendo como muchas compañías logran mejorar los márgenes. Ahí es donde está la clave. De hecho, hoy en la pizarra traigo un producto que se fija mucho los márgenes de las propias compañías. Y en ese sentido, yo creo que, por eso digo que el fondo sigue siendo alcista. Que en el camino puede haber volatilidad, sí, pero el fondo no lo está marcando la política, la geopolítica, porque de momento está contenido. Y ojo, no estamos hablando de que el conflicto en Ucrania, imagínense que se acabara el próximo ejercicio. Ojalá, que lo quiera que viéramos el final del conflicto bélico en Ucrania. Sobre todo por el daño humano que se está provocando, parte material, pero sobre todo humano. Pero claro, eso sería otra variable que evidentemente podría impulsar, sobre todo la renta variable europea, muy probablemente. Pero manteniendo el escenario como más o menos se está manteniendo ahora mismo, con conflictos bélicos más regionales en lugar de mundiales, todavía yo creo que le queda alas y combustible a los mercados, a los activos de riesgo para entrar. Claro, fijaos, hay mucho dinero en liquidez, mucho, que están monetarios, que están letras del tesoro, que están pagares de empresas, que están en cuentas de corrientes, que están en imposiciones a plazo. En Europa, ya no digamos en el caso de Estados Unidos que también. Claro, en un escenario en el cual los tipos de interés, lo que me pagan por tener la liquidez aparcada, cada vez va a ser menor, muchos inversores lo que van a buscar va a ser donde buscar algo más de rentabilidad. Eso, sin duda alguna, podría y debería de impulsar el comportamiento positivo de la renta fija corporativa, pero también el comportamiento de muchas acciones que sigan cumpliendo el guión en este sentido con buenos resultados. Seguramente habrá flujo de dinero que vaya a acciones con una muy buena rentabilidad por dividendo, sobre todo con compañías que si les reduces el coste financiero y en paralelo mantienen sus márgenes, puedan premiar a los propios accionistas, con dividendos, con recompra de acciones, también muy atentos a los movimientos corporativos, van a ser muy importantes. Es decir, menores costes financieros, menor regulación, cierta desregulación, también favorece todo lo que son los movimientos corporativos. Si hay fondos, sobre todo en las categorías de event-driven, por poner algún ejemplo, dentro de fondos con liquidez diaria, que pueden aprovechar precisamente ese tipo de movimientos corporativos, esas fusiones, esas adquisiciones, también son motores, junto con la recompra de acciones, junto con los dividendos, que pueden, en cierta manera, también sostener el comportamiento en bolsa. Yo no quiero decir con eso que todo es fácil y todo va a ser lineal. No, seguramente va a haber volatilidad y probablemente venga la volatilidad, no tanto por donde ha subido, a donde están los índices ahora mismo, quizás venga más por la volatilidad que pueda darse en los mercados de bonos, en algún momento determinado, con algún mensaje en la política, que pueda generar cierta incertidumbre, cierta confusión. Yo creo que el equipo que está acompañando a Trump, en líneas generales, a mí no me disgusta, sinceramente, sobre todo a nivel financiero, no voy a juzgar a nivel político, a nivel financiero, pero puede transmitir en algunos momentos alguna confusión, pues probablemente genera algo de volatilidad por ahí. El mundo está súper endeudado y evidentemente eso hay que corregirlo, y hay que pagar la deuda, y se puede pagar con más deuda, pero puede ser que a tipos algo más altos. Eso también puede provocar cierta volatilidad en algunos momentos, pero yo creo que de momento la volatilidad, en forma de corrección, principalmente en los mercados de bolsa, sobre todo en el caso de Estados Unidos, yo sigo viéndolo como una volatilidad aliada para seguir construyendo cartera, y aquellos que se lo han perdido, poder seguir estando siempre, siempre teniendo en cuenta cada uno su perfil de riesgo, el que no asuma, el que no le corresponda. Subrayamos eso que comentabas, ¿no? No hay que cuestionarse hasta cuándo durará esta fase alcista en las bolsas, sino aprovecharle, y si ya la cosa gira, pues adaptarse y realizar los ajustes siempre de la mano del mejor asesoramiento. Tu comentario sobre fusiones y adquisiciones protagonistas estos días con los bancos, que nos das pie a empezar la pregunta, el turno de las preguntas de los oyentes por ahí, hoy con esa oferta del italiano Unicredit por Banca Popular de Milán, Unicredit que también está embarcado en la adquisición del Alemán Commerce Bank, por ahí se cree, ¿no?, de M&A y fusiones y adquisiciones que tienen un mayor potencial de creación de valor debido a las sinergias de costes, sobre todo en el caso más particular de los bancos en cuanto a distribución física, ¿no?, y todo ese solapamento de funciones que pueden ser más centralizadas. El Robeco Financial Institute, Instituciones Financieras, el Robeco Financial Institute Bonds, lo tiene un oyente, Fernando, dice que va muy bien. Luego tiene el Júpiter Dynamic Bond, que va mal este año, y claro, como uno va como un tiro y el otro no tanto, pues había pensado traspasar el Júpiter al Robeco. ¿Qué opina el señor Luna de este movimiento? Y si sería correcto. Muchas gracias. El Fondo de Deuda Corporativa de Robeco, centrado en el sector financiero, me gusta y me sigue gustando. Los bancos a nivel europeo y también en el caso de Estados Unidos, muestran en líneas generales balances sólidos, lo que comentaba al principio del programa. La parte norteamericana, no cabe la menor duda que la menor regulación posible, menor regulación a la cual está sometida la banca norteamericana, le puede permitir hacer determinadas cosas que hasta ahora no, y eso beneficia a bancas de inversión, todo lo que está relacionado con hedge funds, con lo relacionado con plataformas de trading, lo que está relacionado con capital riesgo, etc. En cierta manera, fondos que tengan en cartera este tipo de activos, sean acciones o sean en bonos, podrían beneficiarse. Pero aquí estamos hablando de un producto que invierte en deuda financiera, tanto senior, pero sobre todo deuda subordinada. Mientras los balances siguen estando ahí, y a pesar de menores rentabilidades en la parte de bonos, sobre todo en la parte gubernamental, por la bajada de tipos de interés que se están produciendo, sobre todo por los tipos de interés de referencia, y también la curva de gobiernos, sobre todo en Europa, por la debilidad mostrada por el crecimiento económico de la eurozona, yo creo que este tipo de productos, en concreto este y algunos otros que hacen una gestión muy parecida, y que fondos de gestoras como puede ser GAM, o puede ser Algebris, etc., que tienen productos similares, a mí me gustan. De momento, visión positiva para este tipo de activos, incluyo también las titulizaciones hipotecarias, sobre todo con, no tanto de corto plazo, sino sobre todo de medio plazo, que es donde además se sitúa el fondo de la gestora Robeco. En el caso del fondo de Júpiter, hay una parte que me gusta más y una que me gusta algo menos. Es un producto que tiene una duración elevada, eso ha jugado de forma negativa el comportamiento de este fondo, sobre todo cuando hemos visto repuntes en los tipos de interés, precisamente las curvas de gobierno, obviamente cuando repunta los tipos, los precios de los bonos caen, y eso se nota en el valor liquidativo del fondo. Lo que pasa es que en estos momentos, aunque el día de hoy, y algún día más, hemos visto correcciones en muchos tramos de las curvas, tanto norteamericana como la parte, en este caso, europea, a la par, es decir, bajando los tipos de interés, no ha sido, o puede que no vaya a ser el mismo caso, mirando todavía en el corto plazo, ¿de acuerdo? Es decir, puede ocurrir que la parte norteamericana pudiera volverse a tensionar, en algún momento determinado, por el temor de las medidas que pueda adoptar en política económica. O sea, invertido. ¿Perdón? Habíamos algo de inversión en esas curvas. Efectivamente, justo. Entonces, el temor aquí es qué medidas va a adoptar TRAN y su equipo, ¿no? En el TRAN 2.0. Yo creo que va a ser más un TRAN light, un TRAN soft, es decir, más suave, de lo que probablemente piensa el mercado, pero claro, todavía estamos en terreno de incertidumbre de lo que nos vamos a encontrar. Y evidentemente, en esa situación, cualquier comentario, cualquier temor que pueda tener el inversor, no solo minorista, sino institucional, puede, en cualquier momento, volver a tensionar la curva de tipo de interés. Ya no digo si encima el deflactor de consumo sale algo peor de lo que se espera. Con lo cual, pues, de nuevo, volveríamos a ver todos aquellos fondos que tienen duración en la parte americana, tienen un comportamiento negativo. Y eso se notaría en el fondo de Júpiter. Quizás la duración yo la cogería en la parte de la eurozona. Con lo cual, ¿qué le diría al oyente? Que esté muy atento a la pizarra, puesto que, como traigo dos ideas, una de ellas se beneficia solo de la parte de la eurozona, donde quizás, al menos desde nuestro punto de vista, hay mayor visibilidad, al menos táctica, para aprovechar la caída de los tipos de interés que se están produciendo, la curva de gobierno, sobre todo los tramos, ya no solo de corto, sino sobre todo de medio y largo plazo. Luego, con la pizarra al final, casi a las 7, estamos escuchando señales horarias, de las 6 y media a la tarde, 5 y media, en Comunidad Canaria. Seguimos un poquito más con Renta Fija. En el YouTube nos preguntan, a ver qué le parece al señor Luna la combinación en Renta Fija del AXA Eurocredit Total Return y el Carmiñac Portfolio Credit más el Man Dynamic Bond. Y luego, en contrarian, ¿qué le parece invertir el Fidelity Global Fast? Bueno, la primera pregunta. Me gusta la combinación. AXA Eurocredit Total Return es un producto de renta fija, flexible, pero más direccional que los otros dos productos que cita. Sobreponder a la parte de deuda corporativa, sobre todo de grado de inversión, hasta triple B, que es el rating del fondo de inversión. Y hace una gestión activa, como ya hemos dicho muchas veces, en la duración. Puede tener una duración ligeramente por encima de cuatro años, a veces la tiene ligeramente por debajo. Y el producto, la verdad, es que los sigue haciendo muy bien. Lleva con nosotros, me refiero a la Luna Sevilla, asesores patrimoniales, tiempo ya recomendado, no solo seleccionado, sino recomendado. Y, de momento, para la gente que está asesorada, el producto es uno de tantos que conforma la cartera de muchos asesorados nuestros. El Caminera Portfolio Credit es un producto que aquí lo hemos traído en la pizarra, algo menos conocido. Es un producto que puede tener algo más de peso en la parte de high yield, aunque el producto pueda mantener un rating en general, también de grado de inversión. Pero, siendo renta fija flexible, asume un escalón ligeramente superior de riesgo al producto anterior. Y tiene algo de correlación con el propio comportamiento también de la renta variable, en muchos casos europea. Con lo cual, cuando hay días en los cuales, no digo siempre, pero cuando hay días de cierta corrección en Europa, la parte de high yield puede sufrir por ampliaciones de los express de crédito y eso le afecta negativamente al liquidativo de este fondo. Habría que ver si se compensa con la parte de investment grade y si se compensa con la parte de duración. Quiero decir que, muy bien que se combine, pero que tengamos en cuenta que ya es un escalón ligeramente superior de riesgo. Y, en cuanto al producto de MAN, me gusta porque, además, tenemos una visión algo más global frente a los otros que están, sobre todo, más centrados en Europa. Con lo cual, bien, esa combinación, muy bien. Y el FAS, a mí es un producto que me gusta, pero hay que tener en cuenta que es un producto contrarian. Contrarian en cuanto a que el equipo gestor tiene unas apuestas, tanto regionales como de valores, que no se suelen ver en la mayoría de fondos de renta variable internacional en estos momentos. Lo fácil es ver muchos fondos ligados al comportamiento del MSC World, otros incluyendo el MSC World All Country, incluyendo también mercados emergentes, otros por gestión activa, pero con presencia más o menos con las tecnológicas u otros sectores, pero que lo están haciendo bien. Aquí vamos a tener presencia de tecnología que no lo han hecho de forma tan brillante como puede haberlo hecho los fondos tecnológicos que mejor comportamiento llevan en el acumulado del año. Tenemos también empresas chinas en cartera. Hay varios, por así decirlo, canjocitos dentro del fondo de inversión que debe de darse un comportamiento distinto del que estamos viviendo en estos momentos el mercado para que el fondo pueda tener un buen comportamiento. Como elemento para diversificar siempre y cuando tengamos fondos más, yo no diría direccionales con los índices, sino sobre todo que aproveche más el momentum actual de la renta variable y ya no solo de grandes compañías, sino también de empresas de menor tamaño, sobre todo la parte americana, a mí no me parece mal tener un 4, un 5% en este tipo de productos siempre y cuando nuestro perfil de riesgo lo admita y entendamos el fondo en cuestión, puede ser el típico fondo que a la larga me puede dar premio. ¿De acuerdo? Sobre todo porque se puede haber reversiones a la media en determinados sectores unos frente a otros o de repente empieza a tirar China y dice, oiga, que tengo que ir un poco detrás que no sé qué fondo coger. Ya el producto ya seguramente va a capturar esa rentabilidad directamente por las posiciones que tiene en cartera, pero tenemos que entender muy, muy bien cómo gestiona el gestor del producto y cómo está confeccionado el mismo. Si no lo entendemos o estamos buscando un producto más ligado al comportamiento de los índices de bolsa, este no será el producto. Ya, ya. ¿De acuerdo? O no tenemos otros fondos de renta variable internacional, entonces yo le diría, no, no lo tenga. Creo que es un buen compañero, pero de forma minoritaria en estos instantes. Se ve ahí en la composición, no hay mucha diferencia entre regiones principales, Estados Unidos, zona euro, sectores, tecnología, industria, materiales básicos. Sus mayores ponderaciones ahí desde el punto de vista sectorial son salud y consumo defensivo. Vemos por aquí a Babcock Industrial, a Golar o materiales básicos como Mineras, Acnico, Eagle. Esta alguna vez nos han preguntado los consultorios de bolsa. La ficha del FAS Global, de la casa Fidelity. A ver qué nos propone. Vamos a hacer una pausa, pero antes atendemos, que no le queremos hacer esperar. Vicente, por teléfono, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero agradecerles que me hayan llamado, porque, bueno, tengo aquí una duda que, bueno, que es importante para mí. Y es lo siguiente, es las pequeñas y medianas empresas americanas. Yo estoy comprado en el Tierra's Price, pero quiero aumentar posiciones. Y estaba pensando en el segundo, que es el más vendido, que es el Federated Hermes. La gestora Federated Hermes. O una tercera opción, que es el de Columbia Free Needle. Estaba un poco entre aumentar en el Tierra o entrar en estos otros dos. A ver qué me puede decir. Y luego hay otra cosa. Creo que en el Hercar también, creo que va a haber muchas adquisiciones por parte de las empresas, a las pequeñas empresas. Y estaba pensando en entrar en algún fondo, estaba mirando el Belvio, que me parece la gestora que tiene, es especialista en estos, de pequeñas y medianas capitalizaciones, pero relativas al Hercar. Y luego, por último, de Defensa creo que no hay ningún fondo, ¿verdad? Muchas gracias. Y a seguir así. Gracias a Radio Interio Economía y al señor Fluna. Vicente, muchísimas gracias. A todos le vamos a responder. Pero hacemos una pequeñita pausa, con pequeñas y medianas. Ligamos a la respuesta que le des, José, a Vicente, un par de cuestiones más. ¿Qué tenemos sobre Small and Mid Caps? Luego, vistazo al sector salud, a ver, Casa Bellevue y Defensa. Mucho nos queda también de sectores y zonas geográficas que nos preguntan por India. Antes, comentarios de Philip Lane. Mucha agenda tiene hoy el economista jefe del BC. Algo de pullita a la FED, porque elogia el gradualismo en el recorte de los tipos de interés por parte del Eurobanco, dice que al BC le ha venido bien un enfoque gradual en el ciclo de recortes de tipos a medida que va ganando confianza en que la inflación vuelva a su objetivo del 2%, que ese enfoque prudente basado en el principio del gradualismo hace hincapié en avanzar gradualmente ante la incertidumbre, dice el ley sobre el impacto de sus medidas, las del BC, en la economía conferencia de Londres del irlandés. 6 y 38 de la tarde, 5 y 38 en Canarias. Enseguida volvemos con José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Contacto, que no se nos olvide. ¿Dónde os tienen a disposición? Pues muy fácil. Nos pueden llamar al teléfono al 91 762 3442 o visitando nuestra página web www.lunasevilla.es En busca, ahí dais el mejor asesoramiento en el panorama actual de los mercados y ante las circunstancias cambiantes de las que venimos hablando. Hemos escuchado antes, José, a Vicente. Primero con el segmento de pequeñas y medianas capitalizaciones. Apunte que hacías antes sobre el Russell. A ver esos nombres que nos dice T-Rose Price, el producto de la casa Federica Hermes y el Columbia Zininide. Bien, el fondo de T-Rose es un muy buen fondo para estar posicionado en empresas de pequeña y mediana capitalización norteamericanas. Además, el fondo, su tracking error, lo que se separa del índice del Russell 2000 no es muy elevado. A diferencia de lo que ocurría antes con el fondo de la gestora Fidelity, el FAST, el tracking error con respecto al índice mundial de bolsa es muy alto. Se separa muy mucho en sus apuestas respecto a las que tiene el índice, el índice de referencia. Si queremos acompañarlo, cualquiera de los otros fondos que nos citaba, Vicente, a mí me gusta, ¿de acuerdo? Pero por complementarlo, por si queremos potenciar algo más de lo que quizás T-Rose ya tenga, pero a lo mejor tener algo más. Quizás el fondo de la gestora Columbia Fred Needle, con su característica centrado, le pasa igual a este fondo, al americano como al global, más centrado en lo que podríamos llamar los dos factoriales de quality growth. Entonces, en la parte americana, igual que el global smaller company, tienen quizás ese denominador común. Y en ese sentido, podría, por el posicionamiento, sobre todo más de tecnología que tiene el fondo de T-Rose, podría ser un buen compañero al fondo que ya tiene. O si queremos un fondo de renta variable norteamericana, de pequeñas y medianas compañías, pero con un sesgo más hacia cíclicas, que, por cierto, pueden beneficiarse también de las previsibles actuaciones que puede hacer Trump y su equipo, pues probablemente el fondo de la gestora Robeco, el US Opportunity, puede ser también otro buen escudero junto con el fondo de T-Rose. Es decir, lo que estamos buscando es un poco complementar a lo que ya tenemos. Pues probablemente Columbia Fred Needle, por la parte más hacia sesgo growth, o el fondo de Robeco, que gestiona la casa Boston Partners, para la parte más centrada en lo que serían cíclicas, defensivas o value, en su estilo de gestión. A la pregunta de sanidad, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay varios fondos muy interesantes a la hora de posicionarnos dentro del sector salud, en todos sus distintos componentes, incluyendo biotecnología, MECTEC, etc. Pero quizás el fondo de la casa suiza, Bellevue, probablemente esté en muy buena predisposición a la hora de capturar no solo el comportamiento de compañías que aplicando tecnología puedan beneficiar al sector de salud, incluso también por el sesgo de la capitalización bursátil que podemos encontrar en el fondo, también cualquier tipo de movimiento corporativo, que ya digo que va a ser también, yo creo, uno de los catalizadores del buen comportamiento a la larga para el próximo ejercicio. Y luego el sector defensa. Voy a darle varias ideas. Las más claras estarían en el mundo de los fondos indexados, en este caso los ETFs, sobre todo casas como puede ser Invesco o la casa BankEC tienen dos ETFs, habría algo más, algunos más, pero claramente con ese sesgo hacia compañías de defensa. Si buscamos en el carcasa fondo de inversión, uno de los que menos tiene sería el fondo de la gestora Fidelity también, que es el Global Industrials. Tiene algunas posiciones en cartera dentro del sector industrial que son compañías a nivel global, tanto norteamericanas pero también alguna compañía europea, ligada con el sector de defensa. No tiene mucho, pero sí las tiene. Y luego uno que tiene algo más es un producto que es el Echiquier Space que, aunque su nombre indique precisamente que está ligado al comportamiento del negocio aeroespacial, pero es que hay muchas compañías tipo Airbus y otras tantas que tienen divisiones que son precisamente divisiones que están centradas en el sector de la defensa, en aviación militar, hay otras compañías que dentro del sector defensa que pueden estar ligadas a todo el tema de satélites también para defensa, etc. Con lo cual, dentro de carcasa fondo, de lo que yo al menos conozco, y mira que conozco producto, pero de lo que yo conozco, y me puedo quedar alguno que a lo mejor se me escape, el fondo de Echiquier Space, el segundo sería el Fidelity Global Industrial y luego ya, si lo que queremos es estar más ligado al sector de defensa, cuál tendrá Europa que echar, pues tendrá que incrementar probablemente el gasto de defensa, no sé si Estados Unidos lo incrementará, o a lo mejor, aunque llame la atención, puede, yo he leído por ahí algún informe, que incluso puede reducirlo o no incrementarlo, evidentemente tendríamos que irnos al mundo de los ETFs. Mira, estaba así, la ficha del Echiquier Space con presencia entre las mayores posiciones, más allá de NVIDIA o de Amazon, de Bae Systems o de Rocket Lab. Un poquito más de Small Caps, a ver, el True Value Compounders, Jesús de Santander, me gustaría, opinión de Luna sobre este producto, comprado una parte pequeña de mi cartera de fondos desde diciembre de 2021 y que por qué pierde más de un 30, es un fondo global de Small Caps de autor, si lo cambiaría ya por otro con mejor comportamiento lo mantendría. Yo le diría a Jesús que es muy importante el asesoramiento, mucho, y también aplica el sentido común, de verdad, y no digo que no lo tenga Jesús, sino que me refiero, muchos inversores acumulan pérdidas, aunque sea el fondo, no tenga mucho peso en las carteras, pero se aguanta excesivamente con un producto a la espera de que rebote, pero claro, con un 30% de caída, ¿cuánto no tiene que rebotar este fondo de inversión para encontrarnos a la misma situación que cuando invertimos? Es decir, con un 30% de rebote no llegamos a estar en la situación inicial, tiene que rebotar mucho más, y esto son matemáticas y de las exactas, o sea, que no es matemáticas, pues eso, de ingeniería matemática, ¿no? Dicho esto, a la larga el producto muy probablemente tenga su propio momento, sobre todo si todo lo que es el estilo de gestión más value, el tipo de micro caps funcionen mejor, y sobre todo algunas áreas geográficas donde está invertido el equipo gestor de True Value en este fondo, empiecen a funcionar mejor. Y mira que hay compañías que están en cartera, que están en estos momentos con niveles a nivel PER, a nivel fundamental, de análisis fundamental, con unos ratios excelentes, que hay veces que es muy difícil de encontrar, pero el mercado en estos momentos no está premiando precisamente esto, y hay veces que lo barato puede estar algo más barato mañana, porque ahí sí que es verdad que influyen otro tipo de variables, y no solo el sentimiento del inversor o los flujos de capital, sino también las perspectivas de qué puede funcionar mejor, y yo creo que lo que puede funcionar mejor, desde nuestro humilde punto de vista, es la parte americana, y también quizás la parte de Asia, y en ese sentido hay algún producto de Asia, hemos citado algunas ideas en la parte americana, no me voy a repetir, ahí estarán luego los podcasts del consultorio, y lo puede escuchar el oyente, pero la parte de Asia, a mí me gusta mucho un producto de la gestora Allianz, el Little Dragons, los pequeños dragones, y lo está haciendo bien, y probablemente tenga muy buena pinta, incluso hay algún producto de la renta variable hindú, que por cierto, la semana pasada conocíamos el PMI de la India, y que era en diferencia con respecto a Europa, muy diferente respecto a Europa, y eso que no está en máximos, donde venía desde a lo mejor meses atrás, pero sigue mostrando una enorme fortaleza la economía india, y hay algún fondo de inversión que tiene India en cartera, como un producto por ejemplo de la gestora Goldman Sachs, con empresas de pequeña y mediana capitalización, que no lo está haciendo realmente mal, entonces, en ese sentido, yo creo que hay otros fondos de inversión, y mira que a mí la gestora Chubalio, es una gestora, una botique española, que le tengo un especial cariño, pero eso no significa que sea el producto idóneo, para las actuales circunstancias, pero por encima de todo ello, por favor, no dejemos que un fondo de inversión, nos caiga un 30%, hay que aplicar el sentido común, en cuanto a que hay que cortar pérdidas, y decir, a lo mejor este producto es muy bueno, tiene muy buena pinta, pero no es el momento para él, entonces corto las pérdidas, y me voy a algo que pueda aportarme más valor. De India se puede dar por respondido un oyente, que quería saber si seguimos manteniendo Indra, oyente, que dice que actualmente tiene la cartera bien diversificada, pero que quería añadir algún fondo más con un 5% a cada uno, dice que los fondos son el Morgan Stanley US Growth, el T-Row Price, en este caso Blue Chips, y el Franklin US Opportunities, Estados Unidos. Bueno, hay muchas cosas que se pisan la manguera, estos tres fondos, tres excelentes fondos de inversión, con un sesgo marcadamente growth, y marcadamente hacia empresas de elevada capitalización, los tres me encantan, de verdad, los tres me parecen muy buenos productos, de decir, ¿cuál de los tres te gusta más? Es que los tres me gustan, de acuerdo, de decir, si me atengo al comportamiento de las últimas semanas, probablemente salga muy, muy victorioso el fondo de la gestora Morgan Stanley, el US Growth, lo está haciendo muy bien, en su grado de concentración, y encima las compañías que hay en cartera han chutado muy mucho, lo está haciendo muy bien, pero hay que mirar más hacia adelante, el US Blue, Blue Chips, de T-Row, pues es que tenemos esa concentración, pero sobre todo las grandes compañías norteamericanas, y el US Opportunity, pues es que es un producto más parecido al fondo de Morgan Stanley, sobre todo, ya no solo por la concentración, sino también por el sesgo, y también con posicionamiento en compañías que va a haber muy clavadas en Morgan Stanley, es decir, tendríamos tres fondos, pero casi que con uno nos cubriría, ¿de acuerdo? Es decir, de los tres, cualquiera de ellos, quizás a lo mejor me quedaría a lo mejor, mirando hacia adelante, a lo mejor con el fondo de la gestora T-Row, el US Blue Chips, pero yo creo que en la parte americana, lo que tenemos que tener presente es otras compañías que se suman a la fiesta, por capitalización bursátil, otras compañías, por determinados sesgos, por estilo de gestión, que también se suman a la fiesta, ¿de acuerdo? Y en el caso de Franklin Templeton, pues por ejemplo, el fondo, el Franklin Mutual US Value, por poner un ejemplo, pues puede ser una idea, que puede ser muy buena compañera, de cualquiera de los tres que acaba de citar, y en las empresas de pequeña y mediana capitalización, cualquiera de los fondos que ya hemos citado, incluso algunos otros, como por ejemplo, es el fondo de la gestora BNP Paribas, que invierte en empresas de pequeña y mediana capitalización norteamericana, pues otra idea, es decir, que Estados Unidos, la renta abierna norteamericana, no es solo el Nasdaq, no es solo Nvidia, sino que por suerte, y ya lo hemos venido diciendo en este mismo consultorio, y por eso decía que no era un riesgo, si te acuerdas Javier, que decía que se sumen otras compañías a la fiesta, más que riesgo, es pues bendita fiesta. Vaya universo, Bolsa Americana, vamos rápido con la pizarra, y luego si nos da tiempo respondemos a alguna otra consulta de forma más breve. La pizarra, dos ideas. Pues mira, he traído dos ideas, una un poco más táctica, y otra un poco más mirando a medio y largo plazo, ¿no? La posición más táctica es lo que estamos detectando ahora mismo, en la parte de la eurozona, es precisamente esa debilidad, por parte de los datos de crecimiento económico, un proceso desinflacionista, que es verdad, que es lento, pero es desinflacionista, y probablemente una actuación, por parte del Banco Centro Europeo, que no, yo no voy a juzgar, yo no creo que es, o sea, yo creo que podría haber hecho más, el Banco Centro Europeo, aunque su principal mandato sea el control de la inflación, pero que, es que como, como esperé mucho, es que va a abocar, no por culpa del Banco Centro Europeo, eso también es importante, yo creo que has dicho algo, vamos, importantísimo, hay otras variables, entre la propia política, europea, que influye más, sobre todo, hay problemas de oferta, más que de demanda, y que eso hay que corregirlo, y se está viendo claramente en Francia, y mucho más claramente en el caso de Alemania, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que el Banco Centro Europeo puede hacer más, yo creo que un producto que se puede aprovechar, es en la parte de deuda pública, de la eurozona, en tramos de 7-10 años, y hay un fondo muy interesante, que invito a que echen un vistazo, ya saben que no es una recomendación, es una idea, es el fondo de la gestora Mundi, el Eurocur 7-10 Year, 7-10 años, bueno, pues un fondo más táctico, para aprovechar lo que estamos viendo ahora mismo, que es movimiento a la baja, de los tipos de interés, del más largo plazo de la eurozona, que eso repercute en el incremento en el precio de esos bonos, y algo mirando más a largo plazo, que vale ahora, pero también mirando una posición a medio y largo plazo, es un producto de una gestora de una boutique, que es a caballo entre Suiza y Reino Unido, Suiza y Británica, que es Devastar, el producto es mucho menos conocido, es el fondo NSF Wealth Defender, es un producto de renta variable mundial, aunque es verdad que tiene un 80% en renta variable de Estados Unidos, es un producto que es muy concentrado, tiene en torno a unas 29 compañías, aquí sobre todo lo que busca son empresas que tengan una enorme estabilidad en los márgenes, de ahí la importancia de los márgenes de las compañías, y también que tengan ventajas competitivas sostenibles, combina empresas de tecnología, donde hay inteligencia artificial, que también es importante en el fondo, pero también en compañías cíclicas, compañías defensivas, y sobre todo, aúna herramientas cuantitativas, además propias de esta gestora, de Devastar, con el propio talento de los gestores que están dentro, es un producto de renta variable internacional, que además aplica criterios de sostenibilidad, y excluye valores, como pueden ser eléctricos, por ejemplo, compañías energéticas, no son eléctricas, sino energéticas, y también del sector financiero, y a pesar de todo ello, el comportamiento histórico, y además de este ejercicio, está siendo muy consistente, con lo cual quería traer, pues eso, la típica joya de productos no tan seguidos, y que no salen en los consultorios, y traerlo y regalarlo a los oyentes, también por supuesto al equipo, en esta forma, de un fondo de renta variable mundial. Y nosotros encantados de escuchar esas ideas, una de la casa Nevastar, el nombre del producto, el NSF Wealth Defender, otra idea que nos has apuntado, Amundi Euro Curp 7-10 años, Medio minuto, José, que estamos arriesgando, ¿qué opinas del fondo, Lea Neutral? Vecinos nuestros, además. Bueno, me faltaría mucho tiempo, para hablar de Hernán Cortés, y Rafa Peña, sinceramente, como producto multiactivo, acabo de ante multiactivo, mixto, con gestión patrimonialista, defendiendo mucho al inversor, a mí me encanta, es un producto bisagra, ante la parte direccional, de renta fija, y de renta variable, que en una cartera diversificada, a mí, yo creo que es un producto, que no debería de faltar, como otras, también de gestoras, boutique españolas. Lo que nos encanta a nosotros, es tenerte por aquí, lunes, tras lunes, a José María Luna, muchísimas gracias, que vaya bien la semana, un abrazo grande, un poquito de debilidad ahora en índices, SP500 gana 0,11, lejos de los máximos históricos, que hoy ha renovado, en intradía, 5.975, su cambio en tiempo real, Nasdaq está en rojo, pierde un 0,02, en 20.771, sigue fuerte, Dow Jones, de industriales, 44.591, suma, ahora mismo, una de 0,67, el promedio, queda todavía, negociación, sigan pendientes, de todo ello y más, en breves instantes, con Marta Isar, en Visión Global, hasta mañana.